Mi nombre es Fernando Rosso, yo soy médico institucional de la Fundación, soy internista infectólogo, soy el coordinador del programa de infectología de adultos de la Universidad ICESI. Durante este año, el Servicio de Infectología a Adultos ha realizado múltiples investigaciones en diferentes áreas. Uno de los más importantes ha sido en la infección por SARS-CoV-2. Se han realizado y participado en diferentes estudios, entre ellos el estudio de vacuna de vectorial con adenovirus 26. Los doctores Pablo Moncada y el doctor Juan Diego Vélez en el tratamiento de infección leve a moderada con monoprenavir. Y hemos estado investigando en diferentes áreas de aspectos clínicos. Hoy he querido hablarles en particular de un estudio que hemos venido realizando de tiempo atrás con respecto a la infección del virus del dengue, que es una infección viral, y su comportamiento con la pandemia de COVID-19. Las infecciones virales de importancia en salud pública pueden emerger y pueden combinarse. Y estos dos virus se han convertido ya en virus endémicos. Durante muchos años, el virus del dengue es endémico en la región del Valle del Cauca, y especialmente en la ciudad de Cali. Y con la emergencia del COVID-19, hubo un traslapo entre las dos infecciones. Fue de nuestro interés estudiar las dos, tanto independientemente una de otra, dentro del contexto de infección viral indiferenciada, y que pudiese ser una el diagnóstico diferencial de la otra. Y dos, la coinfección. En el primer aspecto, encontramos que existe una similitud de los cuadros entre las dos infecciones, siendo similares al inicio de la enfermedad, la aparición de fiebre, malestar general, y mialgias, situación que a veces es difícil de diferenciar en las primeras 72 horas. Los síntomas posteriores deben persistir, especialmente la aparición de síntomas respiratorios, puede diferenciar las dos infecciones. Usualmente el dengue no va a durar más de 7 a 10 días, en cambio el COVID puede persistir hasta varios días del inicio de los síntomas. Nosotros nos concentramos en la manifestación de los primeros días de enfermedad, y pudimos generar dos grupos de pacientes con un cohorte concurrente de las dos enfermedades, en pacientes que tuvieron infecciones leves, que no requirieron hospitalización, y aquellos que requirieron hospitalización e internación en cuidado intensivo, que usualmente fueron evolucionando a días posteriores. El dengue y el COVID en las primeras 72 horas podía tener síntomas muy similares, como era la presencia de fiebre alta, malestar general, dolor en el cuerpo, y llamaba la atención en los laboratorios un poco más de variaciones en el recuento de los glóbulos blancos en los pacientes que tenían dengue comparado con los pacientes con COVID-19. Las variaciones tanto de disminución de los recuentos de leucocitos absolutos como neutrófilos y linfocitos fueron mayores en los pacientes con dengue, así como la trombocitopenia. Asimismo, una relación de neutrófilos y linfocitos fue mayor en COVID-19. El recuento de plaquetas fue mayor, el descenso fue mayor en el dengue. Estas diferenciaciones podrían ser importantes en sitios en donde no se tenga la disponibilidad inmediata de la prueba de COVID-19 o la prueba de dengue, lo mismo que si no se tienen a mano las pruebas moleculares. Posteriormente, los pacientes que evolucionan en su enfermedad a cuadros graves, en general, la presencia de complicaciones pulmonares es definitivamente la manifestación más frecuente en los pacientes hospitalizados por COVID-19. Estos primeros hallazgos fueron publicados en la revista en la American Journal of Tropical Medicine and Hygiene de los Estados Unidos y hemos tenido varias retroalimentaciones con respecto a estos resultados. El otro aspecto fue la coinfección entre los dos virus. Dado que estos virus pudiesen eventualmente potenciarse, se generarían unas dudas o inquietudes con respecto a tener desenlaces de diferente magnitud. Nos llamó la atención en el primer estudio que los pacientes con dengue y mayor manifestación de síntomas tendían a ser de menor edad, gente más joven. Y durante la primera y segunda ola de COVID-19, era infrecuente tener gente joven con cuadros de complicación. Así que la edad era un determinante que pudiese guiar la sospecha en el diagnóstico diferencial. Con respecto a las coinfecciones, tuvimos un espectro de diferentes manifestaciones, desde enfermedad leve, en las cuales hubo pacientes jóvenes que no tuvieron la presencia de complicaciones respiratorias o complicaciones hemorrágicas debido a ninguno de los dos virus, hasta cuadros severos de compromiso hematológico severo, choque, hipotensión en las manifestaciones clínicas de estos pacientes. Se hizo una recolección de casos que fue aceptado en la publicación para el Journal of Medical Case Reports en relación a enfermedades infecciosas, en las cuales fueron planteadas esta diversidad de casos, que puede ser coinfección con manifestaciones leves o coinfección con enfermedades severas. Estamos completando una cohorte de pacientes que presentamos en el reciente Congreso Americano de Infectología, el ID Week 2021, en donde con un análisis de más pacientes, esta coinfección en pacientes severos sí pudiera estar asociado a mayor mortalidad. Dado que estos dos virus son virus endémicos, es probable que vamos a tener que convivir con estas dos infecciones, que tendremos que estar muy pendientes en el diagnóstico diferencial y cómo poder hacer el diagnóstico y cómo poder trascender en la educación hacia los médicos de nivel primario para el reconocimiento de estas infecciones. Las nuevas variantes del virus del SARS-CoV-2 han ido haciendo variaciones. Por ejemplo, la variable Delta ahora tiene una menor frecuencia de anosmia, tiene más síntomas sistémicos, incluyendo síntomas gastrointestinales. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas de estas infecciones, desde el punto de vista clínico, es muy importante reconocerlas y ha sido parte de nuestro interés estudiarlas para trascender en la educación médica de nuestra comunidad.